Todo el mundo quiere pasar evaluaciones de cuentas de fondeo para poder operar con capitales mucho mayores que lo que podríamos ahorrar en toda una vida. Todo el mundo cree que para fracasar en una evaluación de la cuenta de fondeo es un trader fracasado, un trader que no va a tener futuro. Por tanto, estamos buscando todos, como pollos sin cabeza, aquel robot, aquella estrategia, todo que te permita pasar cualquier evaluación de cuentas de fondeo y poder hacerse rico con una cuenta de 100.000 o 200.000 o medio millón de dólares. Nada más lejos de la realidad y lo vamos a ver en este vídeo con datos. Así que vamos allá. Vamos a empezar este vídeo claro y conciso descubriendo el porcentaje de traders que empiezan una cuenta de fondeo, pues qué porcentaje de ellos pasan dichos exámenes para tener la cuenta real. En una de las empresas más famosas del momento, que es FTMO. Le está preguntando qué número de personas fallan los exámenes de FTMO. El de la izquierda es el CEO de FTMO. Sí, absolutamente. Puedo decirles este número. Voy a hablar sobre la tasa de suerte. Sí. Es mejor hablar de una manera positiva. Sí. Dice que en lugar de decirle el porcentaje de los que pierden, le va a decir el porcentaje de los que ganan, porque prefiere hablar en términos positivos. La tasa de acierto, es decir, de traders que pasan los exámenes en general en FTMO, es del 8%. Es decir, esto nos deja en un número que estoy convencido que la gran mayoría de personas no lo sabía o no lo cree. Solo el 8% de las personas que empieza un examen tiene posibilidades para pasar ese examen y tener esa cuenta de fondo a la cual está optando. Obviamente aquí están incluyendo a cualquier persona. La persona que entra como si fuera en casino, la persona que no tiene ni idea de trading. Todo el mundo, si sigues un método, tienes una metodología, operas de forma correcta haciendo trading de verdad, pues obviamente ese 8% para ti es mucho mayor. Esto es una estadística global. Está diciendo, bueno, esta entrevista se hizo en el año 2020, ya era justo después de las caídas del COVID, en mayo fue, dos meses después de anunciarse el COVID en España. Dice que, increíblemente, la tasa de pasar los exámenes incrementa más del 8% en épocas extraordinarias, como era la bajada del COVID. Seguramente ahora en 2020 también habrá un porcentaje mayor al 8%. Y luego, ahora la entrevista comenta que cuando pasamos por una fase alcista normal, es decir, que la economía crece, tiende a ese 8%. Esta información que nos indica para un poco contrarrestar el prejuicio que hemos hablado justo al principio de este vídeo, y es que no os obsesionéis en querer pasar todas las evaluaciones, porque, como habéis visto, el porcentaje está en el 8%. Por muy buen trader que seas, puedes aumentar ese porcentaje en un 30%, en un 40%. Te imaginas que tiene una estrategia infalible o muy buena, y lo que hace es que la gran mayoría de meses, porque solo te piden resultados en un mes, los puedas conseguir con esa derrendad que te están pidiendo. Pero no todos los meses vas a ganar lo mismo. Hay meses que entras en caídas, y esos meses vas a perder las evaluaciones de cuentas de fondeo. Por tanto, ya de saque, nos tenemos que quitar esa obsesión de querer pasar todas las pruebas de fondeo. Ya tenemos que empezar a pensar en un modelo de, vale, si yo paso o consigo pasar el 30% o el 40% o el 50% de los exámenes que me presento para cuentas de fondeo, ¿puedo llegar a ganar dinero de forma general, asumiendo los costes que me cuestan también aquellas cuentas que he pagado y he palmado? Ya debemos empezar un poco por ese hilo. Aquí hay un blog que la propia empresa de FTMO hizo público para evaluar un poco en el 2021, pero no dijo mucha información, que sí verás información muy, muy buena en MyForestFunds. Aquí podemos ver que lo que nos están diciendo es que se han ejecutado más de 90 millones de trades en todo el 2021. Nos está diciendo, bueno, que hay, cada segundo se ejecutan tres trades y siempre hay división. Nos está diciendo que en todo 2021 ha habido 29 millones en payouts. ¿Qué es un payout? Un payout es cuando un trader ya tiene, ya ha pasado la cuenta de fondeo, la evaluación, tiene la cuenta real, está generando ganancias y pide retirar dinero para él. Es decir, se pagaron hasta 29 millones de dólares, que son muchos, en diferentes traders durante a lo largo de todo 2021. Es mucho, mucho dinero, de verdad. Luego por aquí abajo nos dice, bueno, el oro fue el activo más operado en todo 2021. Básicamente el 70% de sus traders operan cuentas en dólares, en lugar de 15% en euro y 13% en British Pound. Aquí viene el artículo más interesante para mí. De hecho, este artículo yo lo vi para noviembre de 2021 y octubre también. Y tenemos actualizado el de febrero de este año. Esto es MyForexFunds, que es otra de FTMO, pero a la par, están a la par de famosas. Podemos ver que Total Dollar Value of Payouts Execute. Estos han pagado 6 millones, 6,2 millones de dólares. Obviamente, bueno, esto es solo febrero. Vale, estamos hablando que en FTMO 29, no, eran, si vamos para atrás, 29 millones en un año. Estos han pagado 6,2 millones en un mes, mes de febrero del año 2022. El pago más grande de todo febrero fue de 53.000 dólares de un pago a un trader. Bastante dinero. Porcentaje, aquí viene lo interesante, porcentaje de traders que pasan la fase 1. Bueno, ya sabéis que tanto MyForexFunds y FTMO suele haber dos fases. Yo normalmente a día de hoy estoy operando otras empresas que no me piden una rentabilidad de solo un mes, porque es un poco al azar esto de un mes. Vamos a trabajar trading un poco de verdad, pero no descarto que en el futuro, pues, cree estrategias mucho más agresivas para pasar cierto porcentaje de cuentas de fondeo que nos piden en un mes. De todas maneras, volviendo al tema. Porcentaje de traders que han pasado la primera fase, el 31% de esos traders. Bueno, porcentaje de traders que han pasado la fase 2, 14%. Bueno, ya ha bajado. Por tanto, número de traders que tienen una cuenta en vivo, es decir, en real, son 7.000 traders. Aquí haces un poco la inversa y te salen muchísimos traders. De hecho, lo podemos hacer ahora mismo. Lo acabo de calcular ahora y son datos muy interesantes, porque lo que he hecho es dividirse de 1.018 número de traders que han conseguido una cuenta live, dividido entre 0,14, porque yo aquí interpreto que el 31% de todos los traders que entran en febrero pasan a la primera fase. Y luego, 14% de todos los traders que entran pasan la primera y la segunda, entiendo. Entiendo que no debemos de hacer, no es un 14% sobre el 31%. Yo entiendo que es el 14% sobre la totalidad. Igual que la línea de arriba, de la fase 1. Por tanto, yo lo que he hecho, he dicho, si realmente han pasado el 14% los exámenes, 7.018 han pasado la fase 2, porque después de la fase 2 no hay nada más. Por tanto, tienen una cuenta en real. Por tanto, he dicho, si el 14% representa el 7.018 traders, ¿cuánto representa el total? Son 50.128 traders que han entrado a aprobar una cuenta de fondeo en todo el mes de febrero. Por tanto, teniendo esto en cuenta, que esto es el total, nos están diciendo por aquí abajo, bueno, ahora le veremos otras estadísticas que son muy interesantes, el total número de payouts, de individual payouts, es decir, payouts que se han pedido. ¿Puede ser que una misma persona haya pedido dos payouts en un mismo mes? Sí, pero vamos a entender que esos 2.708, en el mejor de los casos, sean traders totalmente distintos, que no creo que sea el caso, pero bueno, en el mejor de los casos. Pues yo lo que he hecho es que si 50.000 traders son los que han entrado en febrero, obviamente no son los mismos que han pedido el payout, pero hay que hacer una estadística, ¿de acuerdo? 2.708 traders, ¿qué porcentaje representa? Pues lo tenemos aquí, un 5,4% han pedido un payout. De hecho, me resulta muy alto ese porcentaje, por lo tanto, es posible que el 14% sea del 31%. Aquí lo dejo cada uno a su interpretación. Si realmente el 14% se refiere de los 31% que han pasado la primera prueba, este 5,4% baja bastante menos del 1%. De todas maneras, esto es el mejor de los casos, ¿de acuerdo? Estamos hablando de menos del 10%, estamos hablando de un 5%, y yo creo que seguramente sea un 14% sobre 31%, esto nos colocaría menos del 1%. Pero al no saber esta información exacta, no podemos asegurarlo como máximo, seguro que como máximo es el 5,4% de los traders que entran en hacer un examen, llegan a pedir un payout. Puede ser el primero, puede ser el de refundable fees, no lo sabemos. Pero al menos que piden un payout. Ya de saque, sabemos que ese es el máximo número. Ya es bajo ese número. Por tanto, poned las cosas encima de la mesa, ved la realidad de las cuentas de fondeo, no os obsesionéis en querer pasar todas las pruebas. Porque las pruebas están para fallarlas también y jugar con la estadística. Únicamente con que algunas de ellas pases la prueba y ganes dinero en esa cuenta de fondeo, ya te puede pagar todas las pérdidas que has tenido en las demás. Por tanto, los mejores, estoy aprendiendo que los mejores operadores de cuentas de fondeo juegan a este juego que os acabo de decir. Un análisis muy representativo es el interés de la palabra funded account. Lo he puesto en inglés porque el mundo es más generalizado, no solo estamos en España y Latinoamérica. Podemos ver que desde el año 2017, esta palabra en Google de cada vez ha tenido mayor interés. Como podemos ver, es una gráfica ascendiente. Estamos en máximos. La gente, bueno, en máximos estuvimos en octubre de este año y parece ser que ahora a finales de año también vuelve a estar arriba. Estamos en el máximo interés de estas cuentas. Es algo que va en auge. Por tanto, va a haber más empresas, unas buenas y otras no tan buenas. Va a haber más triquiñuelas en este mundillo de las cuentas de fondeo. Pero las que se están manteniendo en el tiempo son empresas que están pagando y traders que demuestran que reciben esos pillados. Esperando que sepáis que es un mercado o un sector tema de las cuentas de fondeo que está en auge ahora mismo. Y para que no te vayas de este vídeo sin saber exactamente qué es lo que te pide pasar una empresa de fondeo su examen, lo podemos ver aquí. Aquí, por ejemplo, si en MyForexFunds, si pillas una cuenta de 100.000, te dice que como máximo puedes bajar 12.000 dólares, es decir, 12% de caída, y nos dice que en la fase 1 nos pide un 8%, es decir, nos pide menos de lo que nos deja arriesgar. Eso es menos de un 1 a 1. Es mejor que empresas que te piden un 1 a 1 o más de un 1 a 1 porque apalancándote al 12% de caída tienes que solo conseguir el 8%. Nuestras empresas son más restrictivas. En este caso, MyForexFunds está bastante bien este riesgo que te está pidiendo o este objetivo. Luego, la segunda fase es lo mismo, una caída de 12 dólares consiguiendo un 5%. Obviamente, la primera fase aquí, la putada es que te piden hacerlo en un mes, que ahí está el truco, y la segunda fase te piden hacerlo durante dos meses un poco más, a un menor riesgo, es decir, si puedes, eres capaz de conseguir el primero, teoría, debes ser capaz de conseguir el segundo también, pero te lo piden en un corto tiempo determinado en el tiempo. Y eso al final, quien hace trading de verdad, pues te puede venir tres meses malos y palmar tres cuentas de evaluaciones seguidas. En la descripción de este vídeo podrás encontrar dos descuentos de cuentas de fondeo si te interesa entrar o probar alguno de esos exámenes. Yo estoy operando, he operado en The Fifers, tienes un 5% de la descripción de este vídeo y también actualmente estoy operando evaluaciones para Funded Trading Plus, que ahí sí tengo un súper descuento del 10% en la descripción de este vídeo, simplemente sigue los pasos que te aparecen, ahí tendrás tu descuento totalmente gratuito. Y nada más, mi reflexión en este vídeo es quitarte esa presión, tanto a ti mismo como también puedas poner a los demás, de que si palmas una cuenta de fondeo o un examen, ya no sirves, no eres bueno, o si por ejemplo tienes un mentor que ha palmado una o dos, dices vaya no sirve, no, las cuentas de fondeo, la estadística está para que palmes cuentas de fondeo, pero de las que consigas pasar, ganes muchísimo más dinero de lo que puedes llegar a palmar con las que estás perdiendo. Por tanto, el juego es este, te guste o no te guste. Así que he querido quitarte ese prejuicio de tu cabeza con este vídeo rápido y claro, espero que te guste si es así, dale un fuerte like, déjame cualquier comentario que tengas acerca de ello, y por favor suscríbete para apoyar este canal y que puedas compartir más contenido acerca de trading, trading algorítmico y toda esta industria. Así que nada más, te deseo una feliz semana y hasta el siguiente. Chao. Chao.